es un evento que empezamos hace muchos años ya en 2014 el objetivo era poder presentar lo que era la gama nissan de crossovers desde el pequeño juke pasando por casca y x-trail y por supuesto el nuevo arilla que me acompaña ahora mismo detrás y sobre todo entender si era consistente esa gama para todos los clientes y para todas las necesidades de clientes bueno por ejemplo arilla que está aquí detrás mío es exactamente la fusión de los dos mundos en los que nissan fue precursor en el mercado de la automoción los eléctricos y los crossover en 2010 lanzamos el nissan leaf el primer vehículo eléctrico de producción masiva en la historia y en 2007 lanzamos casca y el primer crossover que generó un nuevo segmento de coches la fusión de eléctrico y crossover es exactamente nissan arilla es el icono de la marca nissan hoy mismo empezamos desde el pequeño juke con un motor híbrido es un coche 100% urbano obviamente pero que nos permite salir de la ciudad a pasear a viajar incluso para una pareja para una persona que vive sola tenemos casca y el primer coche el más importante en la marca casca y es conocida en toda españa es el coche familiar por antonomasia nos vemos luego a x-trail un coche ya de aventura más grande con tracción 4 con la nueva tracción y force de nissan una tecnología única de la marca y finalmente arilla un crossover eléctrico el primer crossover de la gama nissan en toda la historia bueno x-trail tiene esa esa dualidad no es un es un subí evidentemente es un coche que nos permite circular todo el día desde la mañana hasta la noche en cualquier circunstancia urbana o interurbana o incluso como es el caso de hoy subiéndonos a una pista de alta montaña llena de nieve con el sistema y force tenemos la seguridad de poder farm circular con la familia con toda tranquilidad con el power yo creo que es la transición perfecta entre el mundo de la combustión y el futuro mundo 100% eléctrico entendemos perfectamente que el usuario hoy algún usuario cree que el coche eléctrico no es para él el tema de tener que parar en su far no es para él con ni power vamos a conseguir dos cosas la primera que conduzca un es uv de manera 100% eléctrica y la segunda que nunca tenga que parar a cargar el coche no es sencillamente en una gasolinera cargar el depósito para que ese motor de gasolina nos alimente la batería y podamos tirar millas las nuevas baterías ya estamos trabajando y con nuevas baterías de litio estamos reduciendo cobalto cada vez más para hacerlas más eficientes y sostenibles y al mismo tiempo a medida que avanza el tiempo estas baterías van a ser más económicas pero al mismo tiempo tenemos una limitación tecnológica al fin y al cabo la creación de las nuevas baterías de estado sólido nos van a permitir como bien decías reducir tres veces el tiempo de carga y aumentar al doble la autonomía nos iremos a autonomías cercanas a los mil kilómetros 100% eléctricos yo creo que eso va a ser el game changer lo que va a cambiar definitivamente el coche eléctrico despegue definitivamente